Las competencias de los gobiernos municipales están determinadas por la Constitución y el COTAD, pero las necesidades de la población no dan espera. Por ello, el alcalde Abraham Freire Paz adopta métodos legales para atender los requerimientos urgentes de la población. Es así como logramos recuperar el alumbrado público en el recinto Chirixa de la parroquia Pacayacu, donde reemplazamos luminarias en el parterre central y laterales de la vía y reparamos transformadores de energía eléctrica. Hoy, con gran satisfacción, somos testigos de la alegría de sus habitantes por contar de nuevo con este importante servicio. Siempre vamos a estar agradecidos los moradores del recinto Chirixa y también, como siempre, hemos tenido años de abandono, entonces se les agradece mucho a todas las autoridades que han aportado a este crecimiento del recinto Chirixa con la nueva luminaria y también por el cambio de lámparas. Con los transformadores también nos han estado ayudando y bueno, eso de ahí ha ayudado a que haya menos cortes, porque cuando ha habido cortes de la luz, los artefactos se nos dañan, la tele, la nevera. Y bueno, eso de ahí a veces nos afecta a nosotros. Entonces, les agradezco nuevamente al alcalde Abraham Freire y a las autoridades del recinto Chirixa que se han estado movilizando para pedir ayuda para el bien de nuestra comunidad Chirixa. Puede haber los recursos que haya, pero si no hay la voluntad de querer hacerlo, no lo haremos nunca, en realidad. Y esta vez el señor alcalde tuvo mucha voluntad, en realidad, para hacer este trabajo y es algo que lo hizo de manera inmediata y rápida. O sea, no fue necesario tanto protocolo ni tanta cosa. Simple y llanamente pienso yo que fue un... Vamos a hacer esto y eso fue todo. De mi parte y todo lo que hacemos, hacemos el recinto Chirixa, un agradecimiento efusivo para el señor alcalde, en realidad, agradecerle de corazón esa buena labor que está haciendo. Alcaldía de Lago Agrio Administración 2019-2023